Un grupo multidisciplinario de maestros y alumnos del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ fabricó cubrebocas con los requerimientos de protección necesarios para donarlos a instituciones de salud de la localidad. Asimismo, se cuenta ya con un prototipo de respirador para fabricarse en serie y sumarse a la lucha que enfrentan las instituciones médicas con pacientes en crisis por neumonía. Esta primera donación fue el personal de la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social quien recibió las primeras 200 mascarillas fabricadas tipo N95, mismas que cuentan con un filtro conocido como PFT que permite que sea reutilizable y que puedan usar médicos, enfermeras y asistentes que atiendan a pacientes infectados con el COVID-19. Como garantía de su calidad, todos los materiales que se utilizaron fueron esterilizados a 120 grados centígrados con una presión de 15 PSI y posteriormente pasados por luz ultravioleta. Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, destacó que a partir de esta contingencia provocada por el COVID-19, el instituto se envuelve en nuevas acciones que tienen que ver con propuestas de diseño y manufactura en el área médica. Destacó que el respirador que ya fue fabricado tuvo un costo que va de entre 10.000 a 12.000 pesos. Otro de los productos que ya manufacturan son las caretas para protección de los ojos, de las cuales 25 fueron donadas a personal de una televisora local.